¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy GunnatorCity, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo este unboxing de las figuras de Lego de los Looney Tons, así que comencemos. Bueno, aquí como pueden ver ya tienen los nombres, así que primero vamos a comenzar con el Pato Lucas. Aquí está la asombrosa figura del Pato Lucas, la voy a armar. Está muy padre. Vamos a ponerle su cola. Ok. Aquí está el Pato Lucas. Está muy padre. Como pueden ver la cabeza está muy bien hecha. Así que vayamos a la próxima minifigura. Esta es la de Piolín. Ok. Aquí tenemos sus piernitas. Y aquí está su cabecita, la verdad es que está muy bien hecha. Y ahora aquí vienen los manuales. Pero bueno, vamos a armar el martillito. Aquí, como pueden ver, cuando abran el manual, les viene un instructivo de cómo armar el martillo de Piolín. Aquí, la verdad es que es bastante sencillito armar este martillo. Aquí, como pueden ver, ya terminé su martillito. Y aquí tenemos la minifigura de Piolín. Está muy padre. Y aquí, como pueden ver, ya está muy padre. Aquí tenemos la minifigura de Piolín. Ahora vamos al siguiente sobre. Ahora es el de Box Bunny. Ahí ya vemos que Ahí está su cabeza Y la figura de Box Bunny Viene en esta bolsita Vamos a abrirla Ok Aquí ya le puse su cabecita Como pueden ver está muy padre Ahora vamos a construir su zanahoria Armar esta zanahoria es la verdad bastante fácil Aquí ya se la ponemos Y aquí está la figura de Box Bunny Aquí con sus orejitas Su zanahoria Y aquí vemos que está como emocionado Así que Vamos por el último sobre De Marvin El marciano Aquí está Aquí también están Todas sus piezas Vengan en esta bolsita Ok, no Ahora venía también Este como Accesorio Para ponerle en sus piernitas Ok Ahí está Ahora le tenemos que Ok Le ponemos ahora su cabecita Ahí está Su Casco Y luego aquí Su pistola Lo ponemos en La basecita Y Aquí están De las Minifiguras Tenemos a El Pato Lucas Piolín Box Bunny Y Marvin el marciano Así que Si quieren que hagamos Otro unboxing De estas figuras Dejen su like Y suscribanse Así que Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós